¿Quien es este? Martin Mitchell, tienes tres. Los dos me gustan, pero... Si... No, 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 o sea... Tienes que hacer... Hay cinco... Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a banear uno primero. Yo baneo Smashville. Ah, claro. Y luego ahora tú dos. Eh... Este... El rival. Y mi compilante. No, no, es... ¿Y lo que quieres es? Este, 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 este. Ah, ¿qué? El rival. El rival. El rival. Yeah, yeah. Okay. Ya, ya. Ok. Ya, lo que quiero. Ah, ya entra... Realmente... Valentiro. Ah, ya entra... ...ERIPTA. Tienes monarquos. Tienes monarquos. No. No, no. Es marquises. Ya, la madre. Ah, es marquises. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!